bienvenidos a un nuevo podcast original de radio kronos el oráculo del fin de semana para la semana entrante signos e intersignos de el zodiaco un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos el oráculo para todos los signos e intersignos bueno esta semana no hay para los signos e intersignos el oráculo por una sola razón estamos entrando al equinoccio del otoño en el hemisferio norte equinoccio de la primavera en el hemisferio sur estamos exactamente en el punto medio en el hemisferio sur van hacia la luz en el hemisferio norte vamos hacia la obscuridad qué pasa que es muy difícil saber los designios del destino hacia dónde van podemos ir hacia la luz que haya más influencia solar durante la época y a partir de los próximos días o que viajemos hacia la obscuridad y eso sería pues bueno una situación compleja para quienes han escuchado los programas desde hace tiempo saben conocen que en los dos equinoccios y en los solsticios no se puede hacer oráculo no hay forma de leer la suerte porque la influencia cósmica está en equilibrio no sabemos hacia dónde va a inclinarse la balanza ahora bien hay algo bien importante y tomemos esto como una reflexión pequeña cuando hablamos del destino en los oráculos hablamos del poder de la voluntad que tiene cada persona para crear construir crecer fortalecer o destruir su vida si bien el oráculo nos da una serie de pautas es de nosotros la libertad de cómo actuemos en el caso del dinero el dinero existe en todo el mundo hay miles de trillones de dólares o de euros lo que usted quiera y están dispuestos para todo el mundo el que quiere obtener ganancias pues debe aprender a administrar su vida aprender a administrar sus recursos exigirse para progresar y avanzar paso a paso escalando ahorrando construyendo invirtiendo pero el que no hace nada el que simplemente se queda a la espera de estirar la mano y que alguien me dé que que alguien me regale que otros me mantengan pues eso ha sido una de las catástrofes económicas del mundo en los últimos años con los famosos subsidios de los gobiernos hacia la gente no es que estén mal los subsidios en la vida hay que saber dar las cosas venga mientras pasó la pandemia yo le ayudo pero esto requiere una retribución después de la pandemia todo el mundo puede trabajar claro los gobiernos en lugar de dar dinero pues hombre motiven el trabajo estimulen el emprendimiento generen alternativas no me voy a meter en el campo de la política ni mucho menos pero es de la forma como administra la vida cada ser humano mire en china un país tan supremamente grande pues son supremamente inteligentes también en china uno de los emperadores un día dijo bueno nosotros tenemos que mirar cómo ayudamos a la población que tiene menos recursos económicos y empezó a mandar una cantidad de gente no usted vaya a viajar al sur al norte al este al oeste y vaya y miren cada pueblo cuáles son las oportunidades que tienen y así fue y se fueron por los pueblos por las veredas por las villas por las aldeas llegaron a un sitio donde existían pescadores como decir en onda tolima en girar todo todo lo que es el magdalena que hicieron los emperadores ok ustedes pescan si nosotros pescamos como pescan no salimos en una canoa echamos la atarraya tratamos de pescar con anzuelos no vamos a hacer una cosa el gobierno va a ayudarlos vamos a construir jaulas dentro del río con madera y vamos a empezar a criar peces vamos a hacer piscicultura van a crear refrigeradores frigoríficos y van a empezar a producir comida y alimento para todo el mundo y van a cultivar peces bueno y eso fue una empresa que creció y sigue creciendo y hoy en día aún existe y así se fueron por cada aldea ustedes que hacen nosotros hacemos tejidos de lana entonces dedíquense a tener fábricas de lana y el gobierno en lugar de darles plata les compraba absolutamente todo lo que producían eso es lo que ha ayudado a muchas economías si nosotros extrapolamos todo eso a nuestra vida pues es donde uno tiene que pensar que hace con su destino y cómo actúa con su economía si usted no tiene plata amigo mío si usted no tiene dinero amiga mía es porque usted no quiere es así de simple cuando el oráculo decimos con tendencia a la alza es porque hay una buena vibración durante los próximos días para que usted ejecute alguna acción y multiplique su dinero cuando decimos no sube no baja es porque usted no está haciendo nada cuando decimos a la baja es porque usted está dejándose coger el tiempo y esto no depende del salario que usted venga quítese de la cabeza por favor que usted es un empleado usted no es nunca un empleado usted es empleado porque quiere pero usted tiene sin duda al igual que hacía el emperador en china usted también tiene unos conocimientos para algo usted tiene oportunidades de algo pues empiece a mirar yo sirvo para hacer dibujos entonces empiece a mirar despacio como va creando dibujos le gustan las artes manuales entonces miren cuál de ellas se identifica y empiece usted tiene habilidades porque usted llegó a este mundo con habilidades innatas para producir algo hay algo que le debe apasionar que le debe gustar le gusta escribir poemas bueno pues entonces empiece a mirar existen muchos lugares de venta de poemas de libros de escritos así estén mal hechos no importa pero hay muchos sitios donde se venden los ebook entonces venga voy a componer una canción voy a escribir un poema voy a escribir un cuento voy a aprender a diseñarlo a diagramarlo y lo subo por ebook de pronto empiezo a construir y empiezo a darle vida a mi creatividad usted tiene muchas cosas para hacer si en su casa hay cinco personas monten un negocio y dígale a uno de ellos que lo atienda a una de ellas que la tienda administre lo bien si se da cuenta sea cuántas oportunidades tiene usted hay mucha gente que se va para otro país a hacer trabajos muy tenaces y tiene unas habilidades y unas capacidades impresionantes para otras cosas eso hay que pensarlo pero eso es su decisión no más o militar es que yo quiero el número de la suerte para ganarme una lotería y salir de pobre eso no funciona olvídese de eso puede que ocurra si uno entre 130 mil millones de oportunidades por favor entonces en la parte económica es algo que usted debe evaluar mire lo de una sugerencia mucha gente capacítese un manicure o un pedicure en Miami vale 60 dólares 240 mil pesos colombianos y las personas que llegan allá y saben y tienen su diploma y son técnicos y técnicas en eso pues se va muy bien hay muchas cosas que usted puede hacer y sin necesidad de trabajar por favor capacítese en algo un panadero alguien que aprenda panadería jamás sufrirá por su economía si administra bien su panadería porque porque todo el mundo come pan entonces si aprendo un arte si aprendo inteligencia artificial si aprendo diseño gráfico con inteligencia artificial si aprendo cualquier cosa que me pueda producir pues va a ser un beneficio y eso me ayudará a obtener un poquito de toda esa cantidad de millones y millones y millones de trillones de dólares que hay en el mundo en el otoño es cuando uno crea les va a dar una sorpresa en marzo a muchos oyentes en girardot y en bogotá ya se darán cuenta solo les dejo el interrogante cuando les digamos usted se dará cuenta habrán señales dicen por ahí claro porque es una oportunidad y si yo veo una oportunidad para tener un crecimiento económico pues la voy a aprovechar así como si tengo la oportunidad de enseñar a volar pues enseño a volar una clase dos clases tres clases lo que sea uno siempre tiene que buscar alternativas eso es en cuanto a la economía ahora si trabajan dos personas en la casa las dos personas tienen un constructo comunitario eso está mal hecho de que amor vamos a trabajar los dos el 50 por ciento de los gastos es tuyo el 50 por ciento de los gastos escuche bien de los gastos es mío eso es una física tontería y ese hogar nunca progresa mami llegó la administración que son 80 mil pesos a ver caiga con los 40 amores que no tengo plata me los debe y ahí va en la cuenta ya me ves dos millones hay que ir a hacer el mercado muestra a ver la mitad vamos a ir a pasear yo pago el hotel usted pague la gasolina y los peajes por mitad gas 2 porque no piensan en el constructo vamos a comprar nuestro apartamento y entre los dos lo construimos porque ella puede ganar más que él o él puede ganar más que ella es diferente no son puntos de vista de la misma situación pero con un manejo distinto en la economía todo eso forma parte de esa educación que mucha gente no llegó a tener porque no lo enseñan en los colegios ni en las escuelas ahora frente al negocio frente al comercio sosténgase y deje la ansiedad a toda hora que usted quiere ya tener un negocio que le produzca para comprar carro beca televisión pues mire hay mucha gente famosa que está ganando mucho dinero por YouTube hay mucha gente que está haciendo unos productos haga el oso salga haga el ridículo si tiene ese don de payaso pues si se da cuenta que la gente que hace eso pues es viral tienen millones y millones de seguidores y empiezan a vender una cantidad de cosas y hacer publicidad y cobran un jurgo no 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 de plata venga cuánto vale una publicidad en su canal 7 millones cuánto tiempo un minuto pero es que tengo un millón y medio seguidores 2 millones 3 millones y si lo digo pues todo el mundo va a comprarle o sea hay muchas alternativas en cuanto con la relación pareja la relación pareja es una vaina muy difícil de manejar hoy en día son dos personas con las mismas capacidades con las mismas intenciones con los mismos valores con las mismas oportunidades con el mismo deseo de crecimiento la gente hoy no quiere someterse y así debe ser porque tiene alguien que someterse por estar al lado de alguien entonces cuando hablamos en el oráculo de los conflictos es cuando los invitamos vaya a tómese un café con su pareja trate de arreglar las situaciones pero no aguante hay mucha gente que se dedica a aguantar y aguantar y aguantar detrás de qué es que yo lo amo es que yo la amo eso es pura y física carreta una cosa que usted está acostumbrado a esa persona pero si es una persona que le está haciendo daño si es una persona que le causa pena dolor sufrimiento usted se está uniendo al dolor al sufrimiento y está perdiendo vida por miedo a la soledad por miedo a una responsabilidad económica por miedo prefiere sufrir y ante eso pues es su decisión es su libertad quiere vivir bien pues quítese lo que le está haciendo daño la relación pareja los afectos los sentimientos son muy cambiantes en este momento muchas parejas que viajan a eeuu y es algo que la gran mayoría gente no sabe se separan muy rápido cuando ya están allá porque porque hay otro tipo de oportunidades entonces para tener papeles el hombre se casa con alguna persona que le va a dar los papeles o sea que tiene una esposa la chica pues también conoce a alguien se casa para obtener los papeles y dentro de ese me caso pues empiezan a haber cercanías y terminan en que esas dos personas se separan claro tienen papeles y tienen todo pero ese acabó la historia es que la gente cambia por muchísimos intereses si una mujer está viviendo muy mal con un tipo que no le produce que no le suple sus necesidades que no avanza que no progresa por más que ya lo dame por más que ya lo quiere al cabo de un tiempo va a sentir el peso de la ausencia del progreso y si llega a aparecer un fantasma y amor yo te brindo esto yo te brindo esto vas a estar mejor vas a estar no sé cómo a ella va a tomar la decisión de separarse si la mujer trata al marido mal y el marido después consigue conoce a alguien que le brinda un poco de afecto que le brinda otra estabilidad que le brinda otro bienestar eso se acaba el amor eterno no existe no lo hay ahora trato de no hablar de las personas solas en el oráculo sino de quienes tienen pareja las personas solas tienen un infierno cuando no saben manejar la soledad la soledad es muy buena porque le permite hacer a usted lo que se le dé la gana y con quien se le dé la gana si eso quiere pero como manejo la soledad la soledad la debo manejar para mi crecimiento personal para mi enriquecimiento para mi bienestar para mi felicidad porque soy el rey y amo de mi reino porque soy la reina y ama de mi reino eso tiene una persona que yo sola puedo tener 10 parejas puedo tener 50 y nadie me va a decir una palabra puedo levantarme desnudo y durar en el baño cinco horas nadie me va a ir a golpear si se da cuenta si se maneja la soledad ahora si mi soledad es porque acá de una relación pareja quedé infestado de energías quedé mal energéticamente y no me puedo superar pues simplemente me voy a hundir en un infierno de sufrimiento dolor y amalgura y en ese caso no voy a conseguir a nadie y si usted está pensando en conseguir a alguien que le va a dar lo que usted quiere sin que usted sepa nada y no haga nada eso ya no existe en el mundo antiguamente si los hombres miraban niñas y les ofrecían por su belleza una cantidad de cosas hoy no eso no sirve muchos hombres no es que no consigo pareja usted dónde vive no tengo una piecita por ahí en arriendo ajá cuántos años tiene 42 y no tiene apartamento no tiene una profesión no tiene no yo trabajo en lo que me salga a eso va a ser muy difícil que consiga alguien hoy las cosas han cambiado y uno tiene que ser totalmente realista con eso para manejar la vida el oráculo no es simplemente un comentario muestre cómo voy a obtener la buena suerte cómo me va a ir bien y cómo voy a crecer fácil sin hacer nada eso ya no existe el oráculo le sugiere aproveche las oportunidades recuerde que en el mundo de la magia no existe el concepto del bien ni del mal tal como lo decíamos si no existe la estrategia a quien tengo que serle fiel a mí mismo y no estoy haciendo la apología a la infidelidad al daño la traición y nada de eso uno tiene que hacerse fiel a sí mismo si en mi estrategia puedo empezar a progresar y tener una mejor calidad de vida pues hombre mujer yo prefiero dormir en una cama limpia con sábana sobre sábana en una habitación bonita que dormir con la persona que amo en el piso total o en la dejadez otra cosa es que yo quiera y que ella quiera y que seamos exactamente iguales y nos acostumbramos a vivir en la miseria y cuando uno se acostumbra a vivir en la miseria pues vive en un palacio de miseria y puede ser feliz en ese palacio de miseria pero si uno quiere progresar en la vida pues tiene que usar la estrategia para estar bien y toda estrategia pues obviamente siempre va a causar pena va a causar dolor va a causar incomodidad en las otras personas que no están de acuerdo entonces todo eso forma parte del destino el destino el destino no es solamente vivir por vivir el destino hay que cuidarlo todos los días cada hora cada minuto cada segundo hay que cuidar el futuro y cómo se cuida con las decisiones que uno tome por eso siempre sugerimos seis minutos para pensar en contestar algo 60 minutos para tomar una decisión seis horas seis días seis meses uno debe tener eso siempre en claro en su mente para evitarse una cantidad de cosas si uno pudiera hacer público la cantidad de historias de la gente que está tan mal y que vive unos infiernos de una vida totalmente miserable por tomar malas decisiones la muchacha que le prestó la cuenta bancaria a una amiga y listo cobraron un cheque de 10 millones ella le hizo el favor le prestó la cuenta le consignaron 10 millones sacó los 10 millones se los dio a la amiga y chao no pasó nada y se fue y su amiga desapareció unos años después la llama la fiscalía venga usted recibió 10 millones de una cuenta de algo muy malo de algo muy ilegal no es que eso fue un favor que le hizo a su amiga donde está su amiga no no sé cómo se llama su amiga no aparece el nombre era falso lo que fuera y terminó en un problema una decisión cuando le dijo sí yo te hago el favor eso hay que evaluarlo cuántas mujeres en la celebración del día del amor y la amistad cometen unas equivocaciones mujeres fatales por decir sí cuántos hombres se ven envueltos en situaciones donde su futuro queda totalmente comprometido su familia sus hijos su negocio su empresa su empleo su trabajo su economía por decir sí o por decir no entonces uno tiene que tener la capacidad mental moral de saber actuar y pensar en las consecuencias desde el futuro eso forma el destino el destino no está amparado ni por el cuento de dios ni del diablo yo voy a pedirle a dios que me ayude dios no ayuda a nadie porque dios no existe la gente que va a las iglesias llevamos dos mil y pico de años con la creencia de dios y la gente va a las iglesias durante 40 años a pedir la misma vaina y ese dios nunca le concedió nada porque no tiene como porque no existe no es que yo fui le recé a la iglesia de no sé qué y a mí me concedió el empleo no no le concedió usted fue llevó su hoja de vida se presentó usted se subió en el bus en el trancón le tocó caminar le tocó hacer de todo y usted solito o solita fue y consiguió el empleo no dios es que dios mío gracias por la cena de hoy la cena de hoy es porque usted fue y trabajó y consiguió la plata para comérsela mire dentro del mundo de la magia el poder es únicamente suyo pero si usted depende de lo de afuera depende de una creencia depende que hay alguien que rige su destino y su vida pues usted nunca va a hacer nada y si va a vivir en la aceptación y el conformismo ¿por qué? porque si yo soy de los vendedores de la fe yo le puedo decir hija, hermana, mire Dios tiene para ti cosas guardadas para tu futuro Él ve tu corazón, Él ve tus actos y tú eres devota, tú has renunciado a todas las cosas de lujo porque me diste tus anillos, tus joyas, tu oro porque me das mensualmente un milloncito de pesos y tú sigues leal y fiel y devota de Dios tenlo por seguro que Él ve eso en tu corazón mañana dame dos millones porque Él está viendo y te va a recompensar tenlo por seguro ten fe, sigue orando y siga orando todo el tiempo hasta el día que se muera y yo sigo viviendo, disfrutando lo que usted me da mire, use la lógica por favor solo por un momento use la lógica su vida, sus sentimientos nadie los va a manejar externamente de usted más que lo que usted con su mente quiera si en la época del año 1492 no hubiesen llegado Colón con un poco de evangelizadores que impusieron la religión usted en quien creería en sube, bachue, bochica el príncipe de la iraca los dioses de los chipchas y de los indígenas no se da cuenta de eso porque antes no existió porque en la Biblia no existe Sudamérica o Colombia o Venezuela o México o las pirámides de México o algo así pues nada, ese dios no tenía ni idea que esta vaina existía si se da cuenta o sea, deje de pensar afuera usted es el único que controla su vida mentalmente son sus decisiones como las tome como las piense como las evalúe y los impulsos y las tentaciones que es el oráculo cuando le habla esta será una semana compleja por la influencia de la luna manéjela con cuidado ¿por qué? porque la luna le está diciendo que va a ser una semana donde va a estar exaltado o exaltada de mal genio y va a tomar decisiones equivocadas en su economía pues trate de mirar lo que está haciendo cómo progresa cómo avanza cómo va caminando hacia el futuro y en sus afectos pues analice la situación si está construyendo o está deconstruyendo su vida es así de simple el oráculo da una señal para una semana pero la libertad de actuar siempre va a ser suya el crecimiento de su vida depende de usted depende de sus decisiones usted es totalmente libre de creer en lo que quiera si usted quiere creer que el diablo le va a suplir necesidades hágalo si usted quiere creer que Dios lo hace hágalo si usted quiere creer que es usted bueno aquí no sería creer aquí sería tener la convicción que usted puede mejorar su calidad de vida entonces exíjase exíjase y es cuando usted empieza a autoconstruirse y autorregularse el destino no está escrito omitar conocí a una persona dígame cómo me va a ir con esa persona que esa persona si es para mí dígame que va a ser leal fiel lo mejor cómo me va a ir con esa persona no señora no puedo decirle eso depende de usted de ella depende si usted puede tener un excelente sexo en la cama uno puede tenerlo si usted es tolerante si usted es amable si usted no sé qué si usted sí sé cuándo igual si esa persona suple también sus cosas eso depende de los dos o sea no hay forma de predecir eso en el destino un sortilegio claro con un sortilegio cuál es la fecha de nacimiento de la persona su fecha de nacimiento pueden tener este tipo de roces este tipo de problemas son personas que pueden llegar a este tipo de conflictos si usted aprende a respetar esto les va a ir muy bien van a crecer y estos son los negocios o las opciones o las alternativas que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida son dos cosas diferentes cómo me va a ir en este negocio todos los negocios es para que le vaya bien si están bien ubicados si están bien administrados y si vende un producto bueno cómo me va a ir en un viaje a Estados Unidos qué va a hacer Estados Unidos a trabajar se va legal o ilegal me voy a ilegal al principio piénselo muy bien porque es muy difícil de 1 a 100 98% es muy difícil probabilidades matemáticas de que obtenga papel es un 60% si tiene dinero si se va a ir a la loca a buscar al rebusque a ver qué le toca hacer y cómo empezar necesitará de unos 14 años para estabilizar su vida y tendrá que tener la voluntad para aguantarse 14 años muy complejos pero si usted hace las cosas al derecho trabaja en Colombia monta una empresa en Estados Unidos empieza a hacer documentos mueve sus finanzas mira las estrategias saca su visa de turista se va para Estados Unidos de turismo habla con un abogado empieza a crear una empresa en Estados Unidos y empieza a hacer una visa inversionista o sea las opciones son muchísimas ¿cómo hago para tener la visa de turista? pues tiene que tener una base que demuestre el gobierno de Estados Unidos que usted no se va a quedar y eso tiene que ver con la economía entonces eche raíces aquí para después ir allá pero yo me quiero ir ilegal pues bueno todo lo que es ilegal es asumir un riesgo que hay gente que le ha ido bien de comer le cuento a toda la gente que está en Estados Unidos diciéndole que está bien hay mucho latino que está viviendo unas situaciones muy precarias pero los mismos latinos lo dicen por ejemplo hay gente que sale en España a hacer reels o videos contando las penurias que ha tenido que pasar y eso le toca a todo el mundo pero si tiene la misma fuerza para ir a luchar allá pues tiene la misma fuerza para luchar en su país de origen y empezar a revaluar y replantear alternativas el oráculo es un faro que le muestra un destino que le muestra una forma de actuar frente a las alternativas que se presentan con la fase de luna y estación pero usted es el que le da forma a su destino y a su vida adivinarle cosas o leerle los hinos es predisponer para que eso ocurra es mejor que lo ignore pero que esté preparado para esperar lo inesperado pues bien estamos en el equinoccio del otoño equinoccio de la primavera el oráculo no habla hay que esperar a la semana entrante bajo la luna llena hacia donde vamos hacia la luz o hacia la oscuridad como va a ser este fin de año y como nos preparamos para la entran en su relación pareja trate de vivir como amantes llévese bien con su pareja no se ponga tantos problemas no entren en conflictos tan fácilmente vuelvan a la época de novios des en espacios traten el uno al otro de apoyarse construir crecer que no sea nadie carga del uno o del otro sino que los dos sean simplemente apoyo del uno y del otro cuando una pareja se apoya se entiende se une crece y crece muchísimo cuando reman al tiempo cuando nadie se recarga sobre nadie cuando uno tiende la cama y el otro arregla la cocina cuando el uno arregla la sala y el otro lava el baño eso es apoyo cuando hay esa cámara traería secreta eso ayuda mucho y vale la pena una relación pareja sin duda es una compañía excelente y es algo que lo motiva a construir avanzar y crecer en su economía siempre busque un recurso legal derechito siempre derechito como una flecha si toma atajos pagará un precio muy alto estudie por favor suelte ese teléfono celular deje la televisión póngase a hacer un curso aprenda una tecnología hoy hay gratis en internet empiece a mirar que existe que hay en su alma que le pueda producir los recursos que requiere para su futuro un abrazo para todo el mundo se acabó el noveno mes del año solo es esta semana organice todo lo que tiene que organizar no se le olvide que el tiempo se acaba la época de la siembra para el proyecto futuro de vida un abrazo los amo muchísimo nos vemos chao que el título l Gracias.